Sola Sola Te vas quedando sola Con un recuerdo herida Siempre sola Por la vida El tiempo Como un reloj de arena Te va quitando la vida Lentamente Sin amor Entonces Olvida Deja el dolor Por la esperanza Y viene a codijarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso Olvida No quiero más Tu indiferencia En la arena del tiempo está mi huella No trates de borrarla en mi presencia Olvida Hola, papá Amelia tuvo que salir para la clínica Te dejó dicho que vendría tarde Pero déjeme ayudar mejor No, no, no hace falta, papá Yo puedo ¿Y cómo supiste que yo estaba aquí? Yo siempre sé donde están mis hijas A mí nunca se me puede ocultar nada Sí, nada Tú siempre estás al tanto de todo ¿Te puedo ofrecer algo? ¿Un café? ¿Tú no piensas volver a la casa? Después de lo que pasó Ay, ¿qué fue lo que pasó? Es que no pasó nada ¿Papá? Pues simplemente un pleito de familia Y los pleitos de familia no duran, se olvidan rápido Ay, papá, ¿cómo te gusta engañarte? Siempre tapando el sol como el dedo A ti eso no se te va a olvidar más nunca Y a mí tampoco Mira, si yo digo que lo olvidé, hija ¿Por qué lo olvidé? Y tú deberías hacer lo mismo ¿Para qué vas a vivir con ese rencor por dentro? No es rencor, papá Eso es lo que yo no me puedo engañar Tú me lo hiciste ver muy claro Tú le creíste a ella y a mí no Tú la pusiste a ella por encima de mí ¿Pero por qué te comparas con ella? Aquí nadie está por encima de nadie Tú eres mi hija Píjeme, esposa y punto Ay, tengo que guardar mis costas en la nevera Porque esto se me va a echar a perder Si yo no te creía Porque yo jamás podía creer una cosa así Yo jamás podría aceptar una patraña como esa Ay, el helado se está derritiendo ¿Pero cómo crees tú que voy a aceptar una cosa así, chico, es de mi mujer? Es que tú no entiendes que ella es mi esposa Que ella es la mujer que vive conmigo La mujer que yo necesito a mi lado y me hace feliz ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo hacer eso? ¿Por qué te empeñas en fregarme la vida, chica? Y convertirme en la casa en un infierno Por eso mismo, papá Por evitarte ese infierno Fue que decidí irme de la casa A ver que tú eres mi hija Y yo también te necesito a ella Tú nunca has necesitado a nadie, papá Tú solo te has necesitado a ti ¿De verdad no quieres tomar café? ¿Qué? Yo lo hago en un momento ¿Cómo está, doctor Izaguirre? ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, gracias ¿Cómo se está portando Jiménez? A caramba, eso le pregunto yo a usted ¿Tiene más queja de ella? Porque yo le estoy poniendo el mismo castigo en la casa todavía ¿Todavía? Bueno, después de lo que usted me dijo, mire Doctor Izaguirre, esos castigos tan prolongados No suelen ser buenos Y al final pueden resultar contraproducentes Lo mejor es que hable con ella Que exista una buena comunicación en tus sueños Hola, mi amor Dios la bendiga, mi vida Bendición, papi La bendiga, mi amor Bueno, doctor Izaguirre, ha sido un placer Hasta luego, doctora Hasta luego Hasta luego ¿Gimena? ¿Lalita? Chao Bueno ¿Cómo le fue en el colegio hoy? Papi, ¿qué te estaba diciendo la psicóloga? Papi, que me van a ir al baño Ay, si era pastillosa, papi Papi, ¿por qué no vamos a casa de Isabel? Que nos queda aquí mismito No, 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 no Olvídate, no podemos ir a la casa de Isabel Mejor que aguantas Ya el café está listo, papá ¿Quieres un poquito de leche? No, démelo así, sin azúcar ¿Y eso es lo que tú vas a comer? ¿Sándwiches? Tú sabes muy bien que yo nunca aprendí a cocinar Te invito a comer en la calle Dime, Isabel ¿Por qué tú eres tan dura conmigo, ché? Toda mi vida yo no he hecho mal que ocuparme de ti, de tu ser padre Desde que murió tu madre Yo solo me concedí a la fe ¿Tú no crees que yo también tengo derecho a ser feliz? Ya yo estoy girando en la última curva Y toda mi vida yo he sido un caballo puntero Y lo quiero perder al final Yo quiero que en mi final sea tranquilo Con mis hijas felices Casadas Como debe ser Y yo casado también con mi mujercita a mi lado ¿Por qué tú me quieres, mira, todo eso? Yo no te quiero negar nada, papá Ya no hablemos más de la suerte Me salve rico Ya... Por lo visto nuevamente, tú tienes la razón Tú estás en lo cierto Yo soy equivocada Perdóname Perdóname por mi actitud y por todo lo que he dicho ¿Y no te provoca un sándwich? Eh... Bueno, prepara un sándwichito, papá Ya el almuerzo está listo, señora, ¿le sirvo? No Yo no voy a comer hasta que no llegue mi marido A lo mejor Don Demiro se demora No lo creo Téngalo todo listo para cuando él llegue Lo voy a esperar en mi cuarto ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Se divirtieron en el club? ¡Ah! Sí, muchísimo, pero venimos muertos y de hambre nada Ya el almuerzo está listo, pasen al comedor ¿Cómo? ¿Has sabido algo de Isabel? Tu papá la fue a ver Segurito que ahora está con ella Lévit, a ver, le he puesto mantequilla también ¿Cuánto tiempo más tú piensas quedarte aquí, ya? Bueno, si tú no quieres regresar, no regreses Pero no te alejes de mí No, papá A pesar de lo que tú digas Tú sigues siendo mi persona de confianza La única persona a quien en realidad le puedo confiar mis negocios, mis caballos Es mentira eso que dijiste Yo no dudo de ti Yo jamás podría dudar de ti Así que, vas a seguir al frente de mis cosas, ¿verdad? Te quiero seguir viendo en la oficina Y te quiero seguir viendo en el hipódromo, ¿eh? Cuidando de mis caballos, de mis intereses, de mis negocios Está bien, papá No te preocupes Caray ¿Vas para la casa? No, primero tengo que pasar por la oficina Bueno, oye A pesar de todo, estuvo bueno el sanduchito Entonces, ¿ya todo te ha olvidado? Sí, papá Así es como habla mi orgullo, mi obra maestra Que Dios te bendiga, hija Chao El señor le dejó esta carpeta y me dijo que era para que usted la revisara No, 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 déjame lo voy Su esposa lo ha llamado varias veces y también lo llamó la doctora Esperanza Moreno ¿Y no me dejó a leer un mensaje? No, pero llamó tres veces Está bien, Josefina Ah, localízame a Carmelo Favre, que me lo pones en el teléfono Sí, señor Sí, señor Papá Falta Pero mira, te estoy llamando porque por ahí anda tu ex mujer llamándome ¿Tú no sabes para qué será? Ni idea, don Emiro Pero ya yo le conté lo que hablé con ella Pues parece que no surtió mucho efecto, Carmelo ¿Qué le puedo decir? Bueno, don Emiro Ok, ok Yo voy a ver qué resuelvo Tenemos pruebas contra ti, Emiro No, Francisco, es la neta Tú a mí no me vas a fregar Pero era esta noche, Yanet Ay, Francisco, no me digas que se te olvidó No, no Lo que pasa es que lo que pensé es que la exposición se dio otro día Mira, Francisco La inauguración es esta noche Y yo espero que tú no hayas hecho ningún compromiso ¿El compromiso? Sí No te lo quito, sino un momentico Profesor, es que necesito su aprobación para los cambios que hice de acuerdo a su sugerencia Sí, sí Así es, sí Muy bien ¿Te das cuenta de que era mejor, Fernando, ah? Sí Bueno, entonces usted lo aprueba, ¿no? Y tú también estás invitado, Fernando ¿Invitado a dónde? Bueno Es que esta noche Yanet inaugura otra exposición Y sería bueno que tú fueras, ah? Pues, por supuesto que iré, Yanet Tú faltaba más, claro que voy Oye, y fíjate Pienso que no sería mala idea que invitaras también a Carolina ¿Te parece bien, Yanet? Ay, por supuesto Claro que tienes que invitarla Entonces, Fernando Sí No faltaremos Seguro que vamos para allá Estupendo Ajá ¿Qué te parece? ¿No soy una experta arreglando televisores? Bueno Lo que más pude hacer Yo no sé qué le pasa a ese aparato Antes se veía perfecto Para mí es que no está en el sitio donde debería estar Pero siempre ha estado ahí, Yanet Pero siempre estuvo mal colocado, Carolina Y ya sé por qué Tú no ves el reflejo de la luz Le pega de frente Por eso es que se ve mal Pero bueno, ¿y esto qué le pasa? ¿Esto no tiene cordón? Ay, qué fastidio Pero un chulé Pero esto no tiene cordón, Carolina ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué pasó? ¿Esto no sirve? Ay, chica Permiso Carolina Te están llamando por teléfono Creo que Fernando Ay, Fernando Ya le entiendo ¿Y eso? Ah Como usted no ha comido nada Le traje estas galletitas Yo no tengo hambre, Inés Pero de todas maneras Se las voy a dejar aquí, ¿eh? ¿Y qué le pasó a la cortina? Se echó a perder Traté de cerrarla Pero como ni siquiera Tiene cordones Inés ¿No crees que Darío La puede arreglar? Ah, fue que se salió De los manchitos No se preocupe Yo le digo a Darío Señor Elvira ¿Qué? ¿Comás algo? No Yo se lo dije Yo le dije que Don Emiro Se iba a demorar ¿Emiro Lizarraga está aquí En mi oficina? Sí ¿Qué le digo? Buenas tardes Bueno, pase adelante Señor Elvira Me sorprende Haberlo por aquí No se sorprenda, doctora Cuando me dijeron Que usted me había llamado Pensé contestarle su llamada Pero después decidí Contestársela personalmente Y aquí estoy Sí Ya lo veo Bonita oficina Dígame, ¿usted misma la decoró? O sea que además de bella Inteligente Y talentosa La mujer es asentosa Tiene muy buen gusto, doctora Gracias Mire, doctora Voy a ir al grano Porque ya le veo la carita Así como pensando ¿Qué se traerá, Don Emiro? ¿No es así? Pues para que usted vea Vengo a invitarla a cenar ¿Usted está hablando en serio, señor Lizarraga? Completamente en serio Además, usted y yo Tenemos cosas de qué hablar No vaya a pensar mal de mí Yo quiero que sea Una cena de negocios Además Hoy almorcé muy mal, doctora Moreno Y si usted quiere hablar conmigo Y yo con usted ¿Por qué no puede ser Esta misma noche, por ejemplo? Bueno, por mí no hay ningún problema, señor Lizarraga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay ningún problema Así es que Rápido Aquí tienes tu Porque la gente Muchas gracias Participante número 6 ¿Cómo estás? ¿Qué está viendo, Cera Vida? No, nada en especial Ay A ver si me doy un baño Chau, Luisa Chau, Luisa Ah, Darío No te demores con eso, ¿ok? ¿Qué pasa? Luis Toropeca De dos años de edad Tú no me dices que Atamaica Es muy poqueta ¿Pasa un control? ¿Cómo le ha habido? ¿Cómo estás? Ajá Gracias Pero bueno, déjalo en uno, chica ¿Pero cuál quieres ver tú? Ay, chico Tú te hablas en serio ¿Qué quieres ver? Eso es lo que Ay, chico Pero déjale fastidio a Roberto Ya Bueno, mire Yo creo que mejor Voy a hacer una cosa Me voy a mi casa Me doy una afeitadita Me baño Le pongo una buena pintita Y te voy a buscar Para que salgamos a la noche ¿Eh? Tengo Nos vemos a los nueve, ¿ok? Ok La verdad es que tú no tienes vergüenza Ni vergüenza, ni dignidad ¿Por qué no le cuentas Lo que pasó entre tú y yo? No, no, no Ya sé No pasó nada Porque yo no soy nadie Pero tú sabes cómo es la cosa, Loisa La que no es nadie Eres tú Por fin, mi amor Ya está ¿Lo arreglaste? Ya, no, no Ya, yo no soy electricista El tornillo este está gastado Y no lo puedo sacar Bueno Irama Irama Ay, ya voy a abrir, señora Inés Buenas noches Buenas noches Más adelante Gracias ¿Cómo estás, Roberto? Ah, bien Si ven, me gusta Irá más Ve a avisarle a Eloisa Que su novio llegó Siéntese De allá abajo Gracias ¿Para dónde va esta noche? Mamá ¿Qué me hiciste el tornillo? Y no lo tenías tú, pues Hola, Roberto ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿qué haces? Eloisa Pero qué bonito te pusiste Bueno, ya nos podemos ir Sí, vamos Bueno, no sé a qué hora regreso, Dana Pero no vayas a venir muy tarde, mi amor Acuérdate de tu papá Yo no sigo con eso ¿Qué pasó? ¿Te dio un corrientazo? No Que se busquen un electricista Además, si para ser doctor Tengo que estar arreglando enchufes, lámparas Entonces prefiero no ser doctor un carrizo Aló Ah, ¿cómo está, doctor? No, no No está aquí Yo no se la estoy negando, doctor Es que Isabel ya no vive aquí No, no sé dónde está viviendo Bueno, señor Inés De todas formas, muchísimas gracias Hasta luego Pero gracias, chica ¡Desde el escándalo! ¡Vamos, me estoy limpiando la casa! ¡Muchas gracias! Ya ¿Y a ti qué te pasa? ¿No me querés contestar? Ay, es que está brava porque todavía no le has quitado el castigo Ah, sí ¿Y desde hace cuánto tiempo te tengo castigado? ¿Qué yo no he castigado? ¿Ah? Un siglo Concho, pero esta casa es una maravilla O sea que aquí ha pasado un siglo Y a nadie le ha pasado nada Todo está igualito Nadie se ha puesto viejito Ni nada de eso Ni siquiera la pobre en gracia Está igualita Chica, ¿tú estás segura que hace un siglo que yo te castigué? ¿Tú estás segura? Ah, bueno Entonces, si es así, señorita Desde este mismo momento Te suspendo el castigo Gracias, papi Sí, pero esperece Esperece un momentico, mi amor Vamos a hablar Recuerde que la próxima boleta Sí, papi No me recuerdes lo de la boleta que ya sé No te preocupes Sí, te lo recuerdo Porque ya te dije Yo no quiero que me mientas No me ocultes ni nada ¿Ok? Yo quiero ser tu amigo ¿Entendido? Y venir los amigos Los amigos se cuentan todas las cosas Los amigos no se ocultan nada ¿Ok? ¿Entonces ya no vas a ser su papá? ¿Ah? Bueno Si eres su amigo Ya no puedes ser su papá Ay, Lalita No, mi amor No, no, no Espérate Yo voy a ser su amigo Pero también voy a ser su papá Es como si dijera Voy a hacer las dos cosas a la vez ¿Y también vas a ser amigo mío? Claro que sí, mi vida Yo aquí voy a ser amigo de todo el mundo, chico Voy a ser de amigo de Engracia De Filiberto De tuyo De Jimena Hasta de Hasta de la cafetera Pues voy a ser amigo Tiene dos niñitas Y es veterinario Y lo conocí Bueno Con decirte que cuando lo conocí Casi lo atropello con el carro Le rompí una camisa ese día Y ayer le rompí otra Se veía tan sincero, Amelia Tanto Y me enamoré Me enamoré No Mentira Él me enamoró Poquito a poquito me fue envolviendo Y yo me dejé envolver Que me parecía tan maravilloso Amar a alguien así Con esa frescura Con esas canas Con esa desfachatez Y todo para que después me saliera con eso Pero ¿Por qué no intentaste hablar con él? ¿Por qué no aclaraste la situación? ¿Pero qué iba a aclarar? ¿Qué iba a ganar con eso? ¿Una explicación? ¿Una explicación para lo que es inexplicable? Inaceptable Es que Elvira es la esposa de mi papá, Amelia La esposa de mi papá Bueno, así La verdad que es como demasiado Ahora ¿Te imaginas cómo me puso cuando Cuando le abrí la puerta? Qué locura Ahora ¿Qué vas a hacer? Pobrecito mi papá, Amelia ¿Y cómo quedaste con él? O sea, ¿podiste hablar con él? ¿Y cómo íbamos a quedar? Mi papá es mi papá Aquí donde usted me ve Mi querida y apreciada doctora Déjeme decirle que yo soy un hombre De modesto, humilde Yo no me voy a vanagloriar Por las cosas que tengo Y que he logrado en la vida Ni tampoco Hacer que me adulen No acepto que me adulen ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo nací sin aduladores Pues yo nací en una cura muy pobre Muy humilde, doctora Y lo que he logrado Lo he logrado poco a poco A punta de mucho esfuerzo Déjeme decirle sin que me quede nada por dentro Sin falsas modestias Hay nada de eso Yo estoy muy, pero muy orgulloso De lo que he hecho en la vida Lo felicito Ah, excelente vino, ¿verdad? Porque déjeme decirle, doctora El hecho de que yo haya comenzado de muy abajo No quiere decir que no me haya culturizado Yo soy un gran experto en vinos Usted es una sorpresa tras otra Señor de Sarraga Usted realmente me cae bien, doctora Esa combinación de belleza con inteligencia Es algo que me inspira respeto y admiración Un poquito de miedo también Eso crea La cena fue exquisita Y el vino realmente muy bueno Pero todavía no sé para qué me invitó Señor Lizarraga Usted dijo que era una cena de negocios Pero de eso no hemos hablado Sí A las mujeres como usted hay que tenerle miedo Bueno, Algano Resulta, doctora Moreno Que yo creo que usted está perdiendo el tiempo Haciendo esas investigaciones para Francisco Urdaneta Ese experto que él quiere casar conmigo Lo tiene perdido de antemano Porque simplemente él no puede conmigo Y usted me cae bien Ya se lo he dicho Y me parece una tontería Que usted se metió en esto Dígame ¿Qué tal si En lugar de trabajar para Urdaneta Trabaja para mí? Y se lo estoy diciendo muy en serio ¿No sería ético de mi parte? No, pero Sería muy sensato Además de muy provechoso ¿Está tratando de comprarme, señor Lizarraga? No, 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 no Solo estoy tratando de ser su amigo Y mi amistad estoy seguro Que le va a resultar mucho más provechosa Que la de Francisco Urdaneta ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aurora? Gracias por haber venido ¿Cómo estás, Claudia? La otra vez vi a tu papá Y me estuvo diciendo unas cositas por ahí ¿Cómo estás, linda? Hola, ¿qué tal? ¿Les gusta? Ay, me encanta que hayan venido Es espectacular el colorido Voy a saludar Nos vemos enseguida Encantado Ahora Ajá, ajá Muy bien Salud Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Chévere Encantado Hola Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Carmen Aurín Encantado de vernos Gracias por haber venido Hemos tiempo que no nos volvimos Sí, me gusta Ah, me encanta Sí, bueno Sí, como nada Siempre tenemos éxito Con permiso Bueno, pasa adelante Disculpe ¿Qué te parece? Mira, esta bien, sí Esta me parece que es mucho mejor que la anterior Ah, mira quienes vienen allí Fernando y Carolina Qué bien Ay, Fernando, Carolina Qué gusto ¿Cómo estás? Buenas Qué alegría que hayan venido Gracias, Fernando Profesor, qué gusto Carolina, ¿cómo es usted? Profesor Permiso un momentito Ya vengo, ¿eh? Claro, supo, nada Adelante Se ve bien, bien esta muestra Bueno, justamente eso es lo que yo le estaba comentando a Janet Esta vez sí tuvo suerte, ¿eh? Yo creo que sí Ven, ven Está muy bien Caramba, Noris Tiempo que no te... Con permiso Voy a hacer una vieja amiga Adelante Está bonito este cuadro ¿Sabe, Carolina? Carolina Me he sentido muy mal desde la última vez que hablé con usted Usted me dijo cosas Muy duras Cosas muy fuertes Usted me dijo que yo La había engañado En otras palabras, usted me dijo que yo era un farsante Y, por supuesto A mí no... No me gusta que me digan ese tipo de cosas Disculpe, profesor No, 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 está bien Si usted piensa así Pues... No hay nada que hacer ¿Sí? Profesor, gusto en saludarlo Igualmente Tenía tiempo que no le veía Así es, efectivamente Permiso Adelante Gracias Buenas noches Gracias Lo compro Ah, sí, pues no sería una mala adquisición, ¿no? Es una buena pintura Carolina ¿Puedo confesarle algo? La extraño Quiero decir En la oficina hace falta su... Su presencia, su talento Su alegría Encantado Ha sido un verdadero placer, ¿eh? Igualmente Hasta luego Buenas noches Que tal de conocerte Hasta luego Hasta luego Chao Y entonces ¿Compraste un cuadro? Sí Le dije a Janet Que mañana venía para pagárselo Janet es chéverísima Encantadora Oye ¿Y qué fue lo que estuviste hablando con el profesor, Daneta? Fernando, tú sabes que yo no sé qué me pasa cada vez que hablo con el profesor No sé, me pongo tensa, nerviosa Como si me diera pena hablar con él Como si me diera miedo hablar con él A él le afectó muchísimo tu vida de la oficina Pero más me afectó a mí ¿Y ahora dónde vamos? Oye ¿No te había dicho que estás preciosa esta noche? No Pues déjame reparar mi error Estás preciosa Vamos Esa joven Carolina es alguien muy especial Y no lo digo porque Porque sea la hija de Miro Lizarraga No, no Ya tiene sus propios méritos Su propio talento Lástima que Esta situación existente entre su padre y yo Y lástima también que ella no No haya entendido las cosas tal y como son Yo lo lamento tanto como tú A mí ella me cae de maravilla Me parece que es una muchacha muy dulce, muy simpática ¿Supiste que me compró un cuadro? No Mira, aquel que está allá Bueno Es hora de que cambiemos de tema Prohibido hablar de Carolina y Emiro Lizarraga El resto de la noche es para mí ¿De acuerdo? De acuerdo Ya déjame este maletín del estudio Quiero que mañana salgamos muy temprano El día lo tengo bien cargado Muy bien, doctor Buenas noches Bueno Ay, este cuarto huele a humo Si lo dices por mí, sí Estoy furiosa Se puede saber por qué Mi mujer está tan furiosa Y todavía me lo preguntas Tú no apareciste en todo el día No me avisaste que no venías a comer Y yo por supuesto que siempre me gusta comer al lado de mi marido No he comido nada en todo el santo día Mal hecho Ha debido comer Cuando usted no come se me pone de mal humor Ay, Emiro, no estoy para broma Además me parece de muy mal gusto Que no hayas sido capaz de llamar Para decirme que no venías a comer Vieja costumbre del campo Donde yo crecí no había teléfono Para estar llamando a las mujeres Muy gracioso Ay, a ver, a ver Dígame ¿Estás muy brava? ¿Y si puede saber dónde estabas? ¿Dónde cenaste? Es un restaurante muy bueno Con una dama ¿Con quién? Con Esperanza Moreno Con la doctora Esperanza Moreno ¿Qué? ¿Y por qué tú estabas cenando con esa mujer? Si se puede saber Ay, mi mujercita está celosa, caray Claro que estoy celosa, Emiro Dime quién es ella A ver Qué mujer está tan brava, caray Muy celosa Sí, mucho Olvídese de eso Era una cena de negocio Si yo le digo que era una cena de negocio Está bien Te creo Pero la próxima vez me dicen, ¿ok? Conchale no, hombre Ganas de trabajar en vano ¿Quién va a venir a desayunar? No, hombre Todos se fueron a parrandear anoche Y si acaso se levantarán para el almuerzo Pero hay que poner la mesa Claro Porque como que la pones la tonta de Irama No, hombre Aló, familia Lizarraga Señorita Isabel ¿Cómo está usted? Ira, ama Suelta el teléfono Que ya yo agarré Ay, pero señora Inés no me dejó saludarla ¿Usted sí es? No, hombre Aló Isabel, mi vida ¿Cómo estás? Bien, nana ¿Hablaste con tu papá? Sí Muy bien que me guardaste el secreto Ay, mi amor Yo pensé que eso era lo mejor Dime, ¿cómo te fue? Bien, nana Bien Tuvimos una conversación muy sincera Yo no quiero herirlo más, nana Es lo mejor, hija Yo te lo dije Tienes que ponerte en su lugar ¿Vas a volver? No Me voy a quedar aquí Voy a seguir ocupándome de los asuntos de papá como siempre Pero No voy a regresar a la casa No quiero ver a esa mujer ni en pintura Me gustaría verte Me haces mucha falta Necesito algo de ropa, nana ¿Por qué no me la traje esta tarde? Y así hablamos con más calma Perfecto Yo te llevo tus cosas esta tarde Gracias, nana Nos vemos Hola ¿De qué haces vestido tú a esta hora? ¿Vas a salir temprano? Entonces, Sergio ¿Le pusiste ya la gracia en los cascos? Ok Llévate entonces Llévate para el puesto Víctor Urbina de mi cuadra ¿Qué pasó? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Mira, felicitaciones por el triunfo de bellos gestos ¿Viste? Muchas gracias, señor ¿Y a ti cómo te fue esta semana? Bien, chico Bastante bien ¿Tres? ¿Tres nada más? Tres nada más Nos vemos ahora Ok, Víctor Nos vemos Chao Bueno, Darío Vamos a ponerle sulfato en los cascos Mira, ¿cómo le encontraste a las manos? ¿Bien? Bien, no Hay que ponerle sulfato para que se endurezca un poco Ok Un poco blando Hasta luego, Darío Ok Hasta luego Hasta luego Vamos a observar la evolución en casa Buenos días, Manuel ¿Cómo está todo por aquí? Buenos días, señorita Isabel ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Hola, Isabel Hola Manuel Llévate para la pista y me deja Y me deja después allá arriba, ¿ok? Bueno Me da mucho gusto verte De nuevo por aquí en tu ambiente Nunca lo he abandonado Lo voy a hacer cargo de todo otra vez Bueno, sí Pero de todas maneras Me parece muy bien que estés aquí otra vez Y que todo vuelva a ser como antes Bueno Yo sé que Que no todo va a ser como antes Pero La verdad es que me da mucho gusto que estés de nuevo en el hipódromo Bienvenido, Isabel